Hay canciones que a los intérpretes les llega de una manera distinta que las demás canciones. Este es el caso de esta canción que particularmente me toca muy de cerca porque habla de un oficio muy duro y es el oficio con que mi padre nos crió a mí y a mis cuatro hermanos. Una hermosa canción de Teresa Barodi y Antonio Tarracorroz, El Cielo del Albañil. Música Allá cerquita del cielo entre los andaños Sentado como un tropero él está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto al remanso Hablando pocas palabras lo he visto amargar Quedarse así de cuclillas mirando lejos Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí Debalde lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer Como un duende el acordeo Estirando un chamamé le estremece el corazón Si hasta le parece hangar Que si suelta un sapucán Los peones le han de oír En la estancia el paraisal Música Al verlo así me paro Parece que anda tropeando Con su compadre la landa como hace tanto Que pena me da mirarlo entre los andaños Con todo ese cielo adentro como sangrando Detrás del vuelo aterrido de una paloma Se achican sus ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón El cielo del albañil Un sapucán es su modo de volver Con su compadre la landa como hace tanto gris Con su compadre la landa como hace tanto gris